Pero para quien no lo sepa, ¿qué es esto de Montessori? A ver, María Montessori fue una pedagoga, en realidad fue la primer médico que salió de la Universidad de Roma, mujer. Y María Montessori lo que hizo fue pasarse de la medicina, ella por vocación hizo medicina, a la educación. Porque ella vio que la medicina llegaba tarde. Que si tú a un niño o a una persona no la has educado en la higiene, de que se lave las manos y tal, pues luego coge una enfermedad, se te muere y no. Y es mejor empezar antes. Yo creo que eso lo observó a muchos niveles. Ella no lo expresa así, pero yo creo que ese fue su recorrido. En 1906 le ofrecieron abrir una casa de niños que era en un barrio industrial que se estaba abriendo en Roma, en Termini. Y el que estaba construyendo las viviendas para los obreros no sabía qué hacer con los niños. Los niños no los podían poner a trabajar y no tenían escuelas. Entonces rompían los cristales. Entonces le pidieron que hiciera un colegio donde pudieran estar los niños durante el día. Y ella, sin ser exactamente maestra, porque ya había empezado con el tema educativo, ella usaba el método científico y observaba lo que funcionaba, lo implementaba y lo que no lo descartaba. Digamos que empezó desde cero en la pedagogía, porque estuvo también tratando a niños. Ella estuvo en el hospital de oligofrénicos, creo que se llamaba, donde los hijos de los locos, que no estaban locos, estaban allí y ella observaba que jugaban en vez de comerse las bolitas de pan. Empezó observando desde el campo médico. Y efectivamente abrió este colegio y empezó a ver cómo funcionaba un aula partiendo de cero. Es como pones una bandeja y metes un profesor, metes el niño, metes el profesor, metes un material. Todo muy científico. Y de repente ella lo narra como si fuera un agricultor que está trabajando en la tierra y de repente encuentra un tesoro. Y su tesoro, su descubrimiento fue que tú al niño, a cualquier persona, pero a un niño, tú no le enseñas nada. Tú no le puedes enseñar, sino que el niño aprende por sí solo. Y aprende de ti, si estás delante, si tú eres la herramienta de aprendizaje, digamos, la maestra, pero no lo que tú le quieres enseñar, sino que es esto de haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Es como, se trata de que el ambiente está educando los seres humanos cuando nacemos. Digamos que nuestra arma, nuestro superpoder es el aprendizaje, podemos aprender para adaptarnos al entorno. Entonces, aunque yo te quiera a ti enseñar a cantar, si tú necesitas aprender a andar, tú vas a aprender a andar. Y no va a haber manera de que te enseñe a cantar. Eso es un poco la, como a grandes rasgos, el descubrimiento. Y bueno, a partir de ahí está una mujer que en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, si se tenía que ir a París a estudiar los descubrimientos que habían hecho dos pedagogos se iba. Una mujer muy emprendedora, muy feminista, también muy por la justicia social, los derechos de los niños, que luchó mucho por avanzar también en la sociedad, no solamente la educación, sino que la educación era una palanca de crecimiento. ¿Qué décadas era esto? La primera casa de niños se abrió en 1906, o sea, en la primera década del siglo XX. Vale, sí. Y perdona, te he cortado, decías que desarrolló... Entonces, ella desarrolló un método... Bueno, la primera cosa es que tú tienes que observar a la niña y poner a la niña en el centro para educar. Entonces, lo primero que tienes que saber es cómo funciona ese niño. Hay etapas de desarrollo diferentes en las que necesita diferentes cosas. Y el cerebro funciona de forma muy diferente en un recién nacido y en una persona de 80 años. Es que eso no se tiene en cuenta en el colegio tradicional. Ahora que lo dices, claro, siempre se enseña con el mismo método, pero lo que cambia son las cosas y el volumen que quieres hacer aprender, ¿no? El niño, venga, vamos a aprender los colores los días de la semana, pero después más adelante, venga, ampóyate las tablas de multiplicar. Es como así, pero lo que cambia es este volumen. Es que mira, el...